Como sabemos, en la batalla contra Hades en los Campos Elíseos, Seiya, Siryu y Oga, Sun e Iki despertaron la sagrada armadura divina. Sin embargo, su poder no fue suficiente para derrotar al dios del inframundo Hades. Seiya es el único que logra asestar un poderoso golpe que hiere el verdadero cuerpo de Hades. Esine también termina vistiendo su armadura, envuelve a los caballeros de bronce en un capullo de cosmos para protegerlos de los ataques de Hades. Y cuando el dios del inframundo estaba a punto de ejecutar a Atena con su espada maldita, Seiya rompió la esfera de cosmos que lo protegía y se colocó frente a la diosa Atena. Entonces el Pegaso salva a Saori, pero su cuerpo termina siendo atravesado por la espada maldita de Hades. En ese momento Hades es golpeado una vez más por los meteoros de Pegasos y posteriormente es derrotado por Atena, quien cuenta con la ayuda del cosmos de los otros cuatro caballeros de bronce. Seiya, después de ser herido por Hades, nunca se despertó. El caballero de Pegaso sigue vivo pero en coma profundo, viviendo en una silla de ruedas. Seiya fue retratado así en la película Prólogo del Cielo, que sería la primera continuación oficial después de la saga Hades. En esa película, el caballero estaba bajo el cuidado de Atena y de repente es atacado por los ángeles de Artemis. El caballero de Pegaso acaba despertando de su coma profundo tiempo después de repente. Sin embargo, en la continuación canónica de la historia, el mangá Nex Dimension, que es la continuación oficial de la saga Hades, Seiya aún no ha logrado despertar. Estaba bajo el cuidado de Atena Saori, pero ella decide volver al pasado con Sun de Andrómeda, para que puedan cambiar ese triste destino de Seiya. Luego de que Atena deja al Pegaso en el presente, mientras viaja al pasado, Seiya termina siendo atacado por un prisionero de Artemis, siendo este Touma el ángel del sueño. Yoga termina protegiendo a su hermano de las batallas, y Marin también se ocupaba del caballero Pegaso. En la saga Next Dimension, un nuevo personaje llamado Odiseus de Ofiucus está siendo actualmente el mayor enemigo de Atena. Odiseus es el recipiente o encarnación del legendario caballero Asclepio de Ofiuco. Este fue el decimotercer caballero de oro de la era mitológica, que fue desterrado del santuario por los dioses y Atena. Asclepio tenía el poder de curar a la gente y actuaba como un segundo dios dentro del santuario de Atena. Condenado a una prisión en el Tártaro, sin embargo, el alma de Asclepio consigue un receptáculo perfecto, siendo este el caballero de plata del siglo XVIII, Odiseus de Ofiuco. Después de su muerte, Odiseus resurge como el nuevo decimotercer caballero dorado y busca matar a la diosa Atena que vino del futuro, que es Ahori Kido. Sin embargo, como Odiseus tiene habilidades curativas, podemos decir que estará conectado con la recuperación de Seiya de Pegasus en el futuro. Sin embargo, no tenemos idea de cómo sucederá esto, si Odiseus usará su conexión con Shine de Cobra para hacer esto, o si de alguna manera encontrará a Seiya para curarlo. Así como existe la teoría de que Seiya de Pegasus será salvado por el poder del decimotercer caballero dorado, también existe la teoría de que Seiya será corrompido. Probablemente Seiya pueda despertar por sí solo, o mejor dicho, puede despertar después de que su cosmos esté completamente corrompido por el mal. Quizás el verdadero objetivo de Hades sería evitar que Seiya se reencarne como un fiel caballero de Atena. Corrompiendo el cosmos de Pegaso con el poder de su espada maldita, Hades convertiría a Seiya en el nuevo villano de los Caballeros del Zodiaco. Entonces Seiya despertaría, pero ya no sería el mismo. Y cuando Atena regresara del pasado, tendría que enfrentarse a su antiguo caballero que ahora sería el regente del Santuario de la Oscuridad. Seiya de Sagitario Negro. Esta teoría que les acabo de mostrar, se basó en un producto oficial de los Caballeros del Zodiaco. Esta es la versión Dark de Seiya de Sagitario. Este personaje apareció por primera vez, como un extra del juego para PlayStation 2, el cual estaba basado en la historia de la saga de Hades, siendo lanzado en el año 2007. Después de eso, en 2019, Banda lanzó un prototipo de la muñeca, que llamó mucho la atención de los fans. El personaje al mismo tiempo también se agregó al juego móvil, Saint Seiya Cosmo Fantasy o Zodiac Brab como también se le conoce. Dando así lugar a varias teorías sobre este personaje, que sería una versión malvada de Seiya. Casi como si fuera un espectro del Hades, vestido de Segiteria Sapuris. Y en el episodio Gesassin se revela que además de recibir la espada de Hades en su pecho, y la cicatriz que le duele cada vez que el Pegaso quema su cosmos, Hades también tomó Seiya del ciclo de las reencarnaciones. Por lo tanto, el Caballero de Pegaso no puede reencarnarse, estando su alma en un completo vacío. Debido a la maldición de Hades, Seiya no puede morir, su cuerpo puede ser destruido, pero su alma no tiene a dónde ir, no pudiendo ir al cielo, al infierno o reencarnar nuevamente como un nuevo Caballero. Siendo este uno de los mayores castigos recibido por Seiya de Pegaso en el episodio G de la saga. Otra teoría que involucra a Next Dimension es que Seiya despertará por sí solo, regresando así al pasado para salvar a Atena. Como sabemos, Saori retrocedió en el tiempo, junto con Sun, Siryu, Iki y Yoga. Pero son pocos los guerreros que están al lado de Atena. Odiseus de Ofiuco, el decimotercer Caballero Dorado, quiere matar a la diosa, es por eso que Saori estando en ese momento, impidió que despertara la verdadera atención de ese tiempo. Este es Sasa, la amiga de Tenma, el Caballero de Pegaso del siglo XVIII. Junto a Odiseus, Suikio de Tasa y el gran maestro del santuario, así como algunos otros Caballeros de Oro, están en contra de Atena. Y Saori por estar en una posición peligrosa, pudiendo morir en cualquier momento, Seiya sentirá eso en el futuro y retrocederá en el tiempo con la ayuda de Cronos, para poder salvar a su diosa. Al ver la imagen oficial de la saga de Zeus, sabemos que el Caballero Pegaso despertará muy pronto. Muchos creen que este personaje también podría ser Tenma de Pegaso, pero chicos, creo que Tenma ya dio lo que tenía que dar en Next Dimension. Siendo el personaje que, a mi forma de ver, no es tan genial como Seiya, porque no tiene todo el peso de la saga original en su historia. Y está claro que el gran propósito de la saga Next Dimension era despertar a Seiya, y sabemos que al Caballero le quedan pocos días de vida. Así que nada sería más coherente que esta misión se complete con éxito. Por supuesto, hay un montón de posibilidades y maneras para despertar a Pegaso. Al igual que el Caballero Tenma de Pegaso del pasado, podría ser el responsable de romper la espada de Hades y así salvar a Seiya del futuro. O tal vez el décimo tercer Caballero Dorado podría estar involucrado en la curación de Seiya, ya que éste tiene poderes curativos. O incluso, quién sabe, podría ser Sheena, usando la armadura de Ofiuco, que es la misma constelación que la del décimo tercer Caballero Dorado, despertando así su forma dorada, y usando el poder del bastón de Asclepio para salvar a Seiya. La forma en la que Seiya va a salvarse aún no es oficial, pero estas teorías podrían darnos una muestra de lo que va a ocurrir. Al regresar al pasado con sus caballeros, la diosa Atena termina creando un gran desorden en el flujo temporal. El espacio-tiempo acaba distorsionado, lo que influye en el regreso del décimo tercer Caballero Dorado. Como sabemos, Asclepio, quien es el Caballero Dorado de la era mitológica, termina volviendo a la vida, poseyendo el cuerpo de Odiseo, quien sería su sucesor. En la era mitológica, Asclepio, por querer convertirse en un dios, acabó siendo desterrado del santuario y encarcelado en el Tártaro. Su regreso causó grandes problemas. Esto pudo haber sido el detonante para que los dioses olímpicos interfiriesen y encarcelasen a la diosa Atena. Sabemos que muchos dioses están en contra de Atena y su deseo de cuidar a los seres humanos, y aunque la diosa es la hija predilecta de Zeus, creo que el dios de los dioses se verá obligado a castigarla. Bajo la presión de otros dioses, Zeus ya no podrá ignorar las hazañas de su hija, quien mató a un dios olímpico, Hades, e incluso llegó a interferir con el flujo espacio-tiempo. Amigos, creo que al igual que ocurre en el Prólogo del Cielo, donde los Caballeros de Oro son castigados y sellados, algo similar podría ocurrirle a los Caballeros de Bronce. Después de la interferencia de Zeus y los otros dioses olímpicos al final de la saga Next Dimension, seguramente Saori y sus Caballeros de Bronce, que regresaron al pasado, serán encarcelados en el Monte Olimpo. Allí serán juzgados por los dioses, y hasta entonces los grandes involucrados en este juicio podrían ser Apolo, Artemisa y Zeus. Así que seguramente Saori y sus Caballeros recibirán un castigo divino por tratar de proteger a Seiya y a la gente de la tierra. En la película El Prólogo del Cielo, después de que Seiya se despierta, se encuentra abandonado. Sus amigos y Saori ya no estaban allí, e incluso el santuario estaba bajo el control de otra diosa. Creo que Kurumada podría reutilizar parte de esta idea para la saga de Zeus. El santuario seguramente esté abandonado. Sin embargo, Shina y Marín pueden ayudar a Pegaso en su viaje al Olimpo. El Caballero de Bronce definitivamente irá tras sus amigos y Atena. Y en este viaje podríamos tener finalmente la reproducción de la batalla entre Seiya y Toma, el hermano de su maestra Marín. Seguramente en el transcurso de la historia, Toma va a liberarse de su máscara y sin duda va a ayudar a Seiya. A mi modo de ver, el protagonismo que Seiya no tuvo en la saga Next Dimension por estar inconsciente podría revertirse ahora en la saga de Zeus, donde él será el gran protagonista de esta temporada. O más bien, protagonizará una gran parte de la misma en solitario. Y en el transcurso de los capítulos, cuando libere a sus amigos, estos seguramente lo van a ayudar a rescatar a Atena. Volviendo al cliché que siempre amamos. Seguramente la saga de Zeus, que también podría llamarse la saga olímpica, será una especie de 12 casas de los dioses. Seiya, al escalar el monte Olimpo, seguirá un camino donde tendrá que pasar por varios templos de los dioses. El templo de Artemisa debe ser el primero, y Seiya, además de enfrentarse a los satélites sirvientes de Artemisa, también luchará contra Calisto y posteriormente a la diosa Luna. El templo de Apolo sería el siguiente, y al final Seiya llegaría al templo de Zeus. Seguramente los caballeros de bronce estén fuera de combate al inicio de la saga de Zeus. Seiya entonces contaría con la ayuda de Shina de Cobra, Marín de Águila y Kiki. Sin embargo, sería muy inteligente que Kurumada usase a los caballeros de bronce secundarios para que ayuden a Seiya. Sabemos que Jabu de Unicornio, Geki de Oso, Van de León Menor, Ichi de Hydra y Nachi de Lobo fueron muy poco utilizados en la saga clásica, y mi punto de vista es que merecen algo de protagonismo en esta nueva saga. Como mencioné en este video, Seiya podría ser el responsable de romper la máscara de Toma. A pesar de que el hermano de Marín es un ángel, Artemisa lo tiene prisionero. Toma vivía encarcelado, y Calisto, el sirviente de Artemisa, le colocó la máscara. La máscara de Toma aprieta su cabeza, causándole un dolor insoportable, que podría incluso matarlo. Y este objeto solamente se puede quitar después de que Toma termine la misión de matar al caballero Pegaso. Seguramente Seiya se enfrente a Toma en el templo de Artemisa, y creo que el caballero de bronce será el responsable de romper la máscara que sujeta el rostro del ángel. Todo indica que en la batalla final contra Zeus, Seiya será su único oponente. Pero primero deberá vencer a Apolo, el dios del sol. El resto de los caballeros de bronce tendrán que enfrentarse a los demás dioses en el camino hacia Zeus. Pero en mi opinión, Zeus podría estar siendo manipulado, y el dios de los dioses podría no ser el último villano de esta saga de los Caballeros del Zodíaco. Ya que tenemos a Kronos y a la diosa Hera como los enemigos verdaderos. Y díganme chicos, ¿les gusta esta última teoría? Por favor dígamelo en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? Árather 5 8 9 10 12 10